Soledad Silva, felicitaciones de la nueva reina nacional de colectividades en este 31º encuentro y fiesta nacional acaba de ser elegida hace unos minutos, nada más ¿Qué decís? La verdad que no tengo palabras para agradecer estoy muy orgullosa de haber ganado no me lo esperaba y estoy feliz, feliz mucha emoción de parte mía, de mi grupo que es un trabajo tremendo, Hugo Se escucha atrás el canto, te están esperando para abrazarte, besarte, felicitarte, poder tocarte Patricia Mamani, ¿qué significa para vos? Patricia, es como mi mamá, es mi segunda mamá porque me enseñó tantas cosas, aparte de bailar también cómo ser como persona, nos enseña mucho sobre la cultura, sobre todo Y Rodolfo y Carlos Niño Y ellos son una excelente persona que me ayudan en todo también, es como Patricia, me hacen el traje este traje tan hermoso que me hicieron Y de verdad que impecable el traje Te dejamos que vayas a disfrutar, a celebrar con tus amigos y nos vemos más tarde en el stand Muchas gracias, felicitaciones Chao Pues existe cada amiga, ¿verdad? La que cocoe del tranquilo Esca no serum Esca noetu Esca no